¿Qué es la Biblioteca del Congreso? La Biblioteca del Congreso es una asociación de los países del sudeste asiático, digamos, y de los cuales nosotros tenemos embajadas permanentes y tres concurrentes. Y por lo tanto para nosotros es muy importante como experiencia, es acercarnos a un mundo que se caracteriza por su diversidad, tienen diferencias lingüísticas, étnicas, religiosas, pero trabajan mucho el espíritu nacional con respeto a la diversidad y mucho también trabajar en armonía y construir la paz. No ha sido fácil la historia de ellos y por eso es muy interesante como experiencia y yo creo que tenemos mucho que aprender. Y un poco el llamado a decirle a los chilenos y en esta asociación público-privada tan importante que realmente tenemos mucho del cual aprender y poder trabajar y llegar como mercado potencialmente para intercambio. Yo quiero felicitar dentro de la Biblioteca del Congreso al área hacia Pacífico y yo creo que nuevamente nos sorprende con un trabajo que esta vez se completó a través de trabajo en terreno con entrevistas directas muy notables, que como explicaba el director del programa, permitió ver al conjunto de los países que integran esta asociación, los diez países, pero también individualmente a cada uno de ellos. Por lo tanto es una invitación a los chilenos a conocer a través de este libro y a través de sus páginas la realidad de estos diez países, interiorizarnos más y por supuesto tener experiencias e intercambios mucho más fructíferos en el futuro. Esta es una continuación de un trabajo permanente de la Biblioteca del Congreso, ya hace varios años que ha desarrollado documentación muy importante para el trabajo en el área, especialmente yo creo que los libros que se han hecho con Japón, con Corea, con China, que además ha sido traducido al idioma, que ha sido un vehículo muy importante. De hecho en la última visita a China logramos el financiamiento para repartir más de 100.000 ejemplares del libro de China en el país y traducido al chino de Mandarín, que permite que toda la gente pueda tener acceso a la información. Y ahora hacer este trabajo con ACAN es muy importante porque ACAN ya prácticamente es una unidad económica, son diez países que se han unido, seguramente el próximo año van a formar ya un área económica, son cerca de 700 millones. Con varios de los países nosotros tenemos relaciones, tenemos tratados de libre comercio, estamos negociando por ejemplo con Indonesia y con Filipinas, necesitamos tener más presencia en otros países como Myanmar, tenemos tratados ya firmados con Tailandia y con Vietnam, que hay que darle todo el impulso que necesitan y por lo tanto mantener este trabajo con el aporte de la biblioteca y con el aporte de los parlamentarios es muy importante. Así que esto ayuda a que el país esté presente en el área y podamos decir que hoy día ya más del 65% de todo el comercio de Chile va a esa zona y por eso es tan importante para nosotros y eso ampliarlo a otros temas, a otros temas culturales, a temas sociales, al tema de participación y otros que son de interés en todos estos países. Es fantástico. Yo desde el comienzo estoy aquí por 15 años, desde el comienzo esto es lo que yo quería, pero no se seguía porque mi expresidenta quería que se firmen todos a la vez y no uno por uno. Y claro que nadie quiere firmar todos a la vez y así es que después nos quedamos afuera nosotros, porque para mí es muy importante y para Filipinas en particular, porque en Filipinas hablamos el español. Uno, el único país creo que habla el español, hasta ahora escribimos en español y todo. Y por eso acepté esta designación, para poder tener más intercambio de comercio cultural y del todo. Y así fue. Y yo creo que con este movimiento vamos a tener mucho más, pero mucho más comercio entre esos países. Tenemos muchas cosas que podríamos exportarles a ustedes y ustedes también tienen muchísimas cosas para exportar a nosotros. Creo que es una visión estratégica, una visión al futuro. China presta mucha importancia a las relaciones con Chile. Y también creemos que Chile es un país importante de América Latina y del Caribe y también de la región Asia-Pacífico. Claro, Asia son países vecinos de China y siempre estamos dispuestos a cobrar aún más con los países integrantes de Asia. Creo que por la larga distancia, con las cooperaciones con China y también al mismo tiempo trabajar con los países de la región, incluidos los países de Asia. Creo que en el futuro hay muchas oportunidades y creo que mantener un buen fruto en estas cooperaciones.